Dicen que una ciudad es el reflejo de sus gobernantes. Lamentablemente, desde el inicio de labores del nuevo ayuntamiento de Coatzacoalcos, se ha caracterizado por la falta de organización logística e insensibilidad social para dar soluciones a las que enfrentan las y los ciudadanos de ese municipio. Por eso, hoy quiero externar mi preocupación por los problemas sanitarios que vive el municipio de Coatzacoalco desde el día 2 de enero de 2018. Diversos ciudadanos y ciudadanas se inconformaron con un servidor relativo a las montañas y montañas de basuras que se fueron acumulando por falta de servicio del personal de limpia pública. En primer momento, pensé que la problemática se encontraba por el tema de entrega y recepción. Sin embargo, mi sorpresa fue que hasta el día de hoy solo siguen creciendo las montañas de basura sin que el personal de la nueva administración municipal haga su trabajo. Por tanto, me tomé a la tarea de entablar comunicación con el presidente constitucional de Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos, Veracruz, el ciudadano Víctor Manuel Carranza Rosaldo, sin que a la fecha tenga respuesta alguna, siendo que aún perciben estos problemas sanitarios. Imagínense que sus hijos jugaran con la pelota en esas calles. Les pregunto, compañeros diputados de Morena, ¿a ustedes les gustaría vivir de esa forma o les gusta vivir de esa forma? ¿Por qué el alcalde no le da importancia que se merecen a las y los ciudadanos de Coatzacoalcos? Es inaudito lo que está ocurriendo, pero este es el reflejo de la inexperiencia, de la falta de preparación, de la falta de compromiso con la ciudadanía y, sobre todo, la falta de un equipo que quiera trabajar a favor de las y los ciudadanos de Coatzacoalcos. Porque no es lo mismo hablar, vociferar, que hacer. De lo anterior, como lo muestro en este oficio de fecha 8 de enero de este año, suscrito por un servidor en donde, de manera muy respetuosa, me puse a disposición del presidente de Coatzacoalcos para dar solución a este problema que nos ocupa sin que al presidente le importara. Y sigo esperando respuesta. Aquí está el oficio y donde también le pido ante esta grave problemática sanitaria que convoque a sesión extraordinaria de cabildo y hasta el día de hoy al señor no le importa. La magnitud del problema no es mejor sino todo lo contrario o no es menor. Si el problema sigue, puede causar problemas sanitarios graves que puede concluir en enfermedades o hasta la muerte de las y los habitantes que están sufriendo esta afectación que tienen que vivir día a día con este conflicto aguantando el mal olor que puede ir incrementando en caso de no tomar carta en el asunto. Esto sin considerar que esos basureros son focos rojos para que vivan roedores. Alcalde de Coatzacoalcos, ya limpia las calles de nuestra ciudad. Nada le cuesta el dinero. El dinero no es suyo sino de las y los ciudadanos. Por esa razón, desde esta tribuna, exhorto al ciudadano Víctor Manuel Carranza Rosaldo para que se ponga a trabajar en materia de limpia pública. En verdad, resulta una vergüenza que las calles de Coatzacoalcos estén llenas de montañas y cerros de basura. Por eso, desde aquí, le mando un mensaje. Manuel Carranza, si no puede o no sabe cómo gobernar y mantener limpios Coatzacoalcos, mejor renuncia. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Coatzacoalcos, Gracias por ver el video.